¿Por qué ITP es el reflejo de las políticas de inversión que hace la Comunidad de Madrid dirigidas a la formación del personal y a la generación de empleo? Hay una línea que nos han enseñado de un nuevo concurso que ha ganado en relación al mantenimiento de unos aviones, creo que son italianos, o motores, que van a suponer incrementar también el empleo en nuestra región. Esta industria basada en la innovación y el desarrollo, que se aplica, como han visto, al mantenimiento, conservación y montaje de motores y aviones, está permitiendo también la generación de empleo y un empleo de alta cualificación. Para eso hemos desarrollado junto con ITP un proyecto de formación y cualificación del personal que nos va a permitir, de aquí a unos meses, llegar a 70 empleos más, que creo que es algo más del 10 o 11% del personal que tienen aquí, y que es personal cualificado y que ha sido cualificado a través de unos procesos específicos de formación que han sido financiados en nuestras políticas activas de empleo por la Comunidad de Madrid, pero bajo la dirección, lógicamente, con la colaboración de ITP. Son líneas de políticas activas que tienen que ver con el compromiso de contratación posterior de las empresas. Nosotros financiamos la formación, la empresa da la formación y, al mismo tiempo, hay un compromiso de contratación al término de esa formación. Y eso se complementa con nuestra apuesta por la formación profesional dual, que han tenido la ocasión para acompañarnos también a ver las otras visitas. Lo que queremos es que esa formación reglada en el ámbito profesional también se haga en el ámbito de las empresas para que la cualificación que se reciba sea la que demanda realmente el mercado de trabajo y se puedan incorporar las personas que obtengan los títulos. ¡Gracias!